Buenos días, buenos días, buenos días a todos, buenos días a todas. Hoy vengo a presentaros un reloj de marca Smei y bueno, y es digital. Es un reloj bastante grande, una esfera bastante considerable, ¿vale? Es de 46 o más, lo calculo, y bueno, y tiene cuatro botones y la verdad que está muy bien fabricado, lo llevo utilizando bastante, bastante tiempo y bueno, yo hoy me he decidido hacer la review, hacer el análisis de este reloj. La verdad que es resistente al agua, se puede nadar con él, tenemos 50 metros de profundidad y bueno, y ya veis el acabado, es bueno, esto es plástico y a nivel específico, a nivel de especificaciones, la verdad que trae lo más que nosotros necesitamos en el día a día y de manera intuitiva, fácil, tiene un menú que la verdad, accesible para todos. Y bueno, y vamos allá, vamos a explicarlo, vamos a hacer una pequeña introducción, un pequeño manual instructivo, tenemos cuatro botones, como he dicho, arriba, el principal, esto va a ser la luz, una retroiluminación de unos tres segundos como máximo, que se iluminará la pantalla, luego aquí abajo tenemos el botón de menú o cambio, vale, iremos cambiando por los diferentes menús, de momento aquí tenemos la alarma, aquí tenemos el crono, que lo vamos a poner a cero, como lo vamos a poner a cero, aquí se para y aquí se pone a cero, vale, cambiaremos otra vez con este botón de aquí para el siguiente menú. Hago un inciso por si os está gustando el contenido, si os está gustando el vídeo, os invito a que os suscribáis, la verdad que hago de todo, hago desde reviews hasta visitar sitios misteriosos, emblemáticos, tutoriales de todo tipo, en fin, yo creo que un like tampoco vendría mal, parece una tontería pero me ayuda. Y aquí tenemos la cuenta atrás, para modificarla vamos a pulsar este botón de aquí, el superior derecho, lo mantendremos pulsado y entonces se accionará, empezará la marcha regresiva. Para pararlo pulsaremos el mismo botón y para ponerlo otra vez, en el tiempo que nosotros habíamos configurado, botón inferior derecho, lo pondremos otra vez ahí. Si pulsamos el inferior derecho y lo mantenemos pulsado, en el momento que parpadee, nosotros podemos ya cambiar y configurar otra cuenta atrás diferente, cambiaremos aquí y con este botón de aquí, por ejemplo, ya podremos subir los minutos, 11 minutos, 12, 13, 14, lo pondremos en 15 y para dejarlo ya todo listo, completado y que no se mueva, pulsaremos este botón de aquí, el superior derecho. Ya se queda fijo y ya podríamos hacer la cuenta regresiva de nuevo. La paramos y la dejamos ahí. Seguimos al siguiente menú, esto sigue siendo la hora, vamos a configurarla ahora, aunque la tengo configurada, pero es para que vosotros la veáis, pulsaremos y mantenemos pulsado el botón inferior derecho y ahora sí que sí, tenemos ahí modo parpadeo, modo parpadeo significa que es editable para cambiar, un botón este de aquí, esto es la hora, cambiaremos la hora, si queremos cambiarla, ahora subiremos aquí, 9, son las 9 de la mañana, vale, cambiamos aquí, botón cambio o menú, tenemos los minutos, los vamos a subir, vale, y lo dejaremos ahí en 28, perfecto, una vez que lo tengamos todo listo, seguiremos cambiando, aquí tenemos que seleccionar el año en el que estamos, en principio es el 2022, vale, pero si no, para subir tendríamos este botón de aquí, para dejarlo instaurado, este botón de aquí, vale, vamos a cambiar, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo porque una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo, vale, pondremos 2025 y ahora nos vamos a esto de aquí abajo, que esto sería, esto sería el mes, el primer número sería el mes y lo cambiaríamos con el botón superior derecho, estaríamos en febrero, marzo, abril, mayo, cambiaríamos otra vez, nos iríamos al día de mes, el 11, el 12, el 13, 14, vale, y ya lo tendríamos listo, ya lo tendríamos todo configurado, todo perfecto, y para fijarlo, botón inferior derecho, ya nos pondría ahí que hoy es miércoles, y bueno, y ahora vamos con la alarma, la alarma es completamente lo mismo, vale, si pulsamos aquí y nos pone en modo parpadeo, editable, cambiamos, alarma a las 3, a las 4, cambiamos otra vez, estos serían los minutos, perfecto, ya lo tenemos, vale, y si queremos que quita la alarma o ponerla, aquí tenemos un pequeño icono, no sé si lo apreciáis, y con este botón lo controlamos, es decir, ahora estaría puesta, ahora estaría quitada, vale, es un tema muy frecuente, un problema frecuente, y bueno, y este sería la solución o la manera de proceder, vale, vamos con el último de los, que es el crono, el crono es muy sencillo, este es el botón de start, vale, aquí lo pondríamos en marcha, y para pararlo igual, el mismo botón, exactamente el mismo, ahí lo tendríamos, para ponerla a 0, instalarla a 0, aquí, vale, queremos volver a la hora, ya lo tendríamos, vale, esto ha sido todo, muchas gracias por ver el vídeo, y nada, como os digo, os dejo el link en la descripción, por si queréis adquirirlo, la verdad que el precio, es bastante bueno, son 24, 25 euros en Amazon, un pelín más barato en Aliexpress, pero ya sabéis, la garantía de Amazon se paga, si queréis apoyar, si os ha gustado, si os he ayudado, darle al like, y si bueno, si os he ayudado ya mucho, suscribiros, muchas gracias, y hasta la próxima, hasta el siguiente vídeo, que va a ser súper, súper interesante, seguro, y y y y y y y